El ingeniero Beto Estupillantoro, de Riesgo del Municipio de Esmeraldas, experto muy conocedor en riesgo, ha empezado a crecer el río y esto trae problemas en las riberas del río Esmeraldas. Sí, un gusto y un saludo siempre cordial. Ante los llamados, las advertencias que está haciendo el INAMI, primero por la estación meteorológica en Sade, la parroquia Chura, en donde se ha generado una alerta roja debido al aumento del caudal del río y también por nuestro sistema de alerta temprana ante los equipos, tanto en la planta de captación como en autoridad portuaria, planta de captación del EPEMAPS. Se establece que está existiendo un pico de caudal. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa esto? Aumento del desbordamiento del río Esmeraldas en sectores como Mahua, en sectores como Chinca, Esteroseco, Bellavista, San Mateo, sobre todo en el Nuevo Tabete, en la isla Luis Vargas Torres y Roberto Luis Cervantes y en la propicia. Todavía tenemos una marea que está empezando a crecer, pero en las próximas horas ya tendremos la marea alta, el pico de la marea alta, por lo tanto existirá un represamiento del agua. Adicionalmente a que hay la sedimentación porque no se ha dragado el Esmeraldas y eso podría traer consigo fallas en el alcantarillado también de la parte urbana. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Por favor, mucha atención a lo que pueda llegar a pasar en las próximas horas. Ya hay conocimiento de que hay desbordamiento del río Blanco en Quinindé, en Viche también, y eso pues lógicamente va a traer consigo que en las próximas horas continúen este tipo de efectos, entendiéndose de que ha existido las lluvias en las estribaciones de la cordillera occidental. También en el Cantón Río Verde tenemos que Medianía, Molumpaki, Bocas del Toro, Chumundé, Chontaduro pueden llegar también a tener ciertas afectaciones. Hasta ahora no tenemos información del Teaune, pero sí podría quedar represado por efectos de la Esmeraldas. Ya, esto complica los habitantes de todas las riberas. Así es. Y hay que entender que todavía no hemos llegado a un tope de lluvias extremas por eventos climáticos acá en Esmeraldas, sí para el sector centro-sur. Pero insisto, todavía pueden darse eventos que pueden causar afectaciones significativas en algunas zonas, que ya han sido mencionadas. Si se aumentan las precipitaciones también tenemos que entender que ya los sectores altos pueden también ser vulnerables y esto consigo los deslizamientos que aspiramos que por efectos del niño, que todavía está un niño neutro, no un niño de intensidad moderada ni intensidad leve, podría generar, claro, consigo afectaciones. El Comité de Operaciones de Emergencia del Cantón Esmeralda sesionará el día de mañana, a las 10 de la mañana y tomará decisiones respecto a ciertas emergencias en algunas zonas, como Tatica, el puente sobre San Mateo, que tienen afectaciones, el sector de Nuevo Tabete también. Recordemos que Tabete, el 24 de abril del 2013, tuvo un gran deslizamiento donde fueron sepultadas 13 personas por este deslizamiento y fueron ellos, por sus propios medios, se ubicaron en otras zonas, en San Mateo, a la entrada de la Universidad Vargas Torres en Mútile y también allí en esa zona hay una vulnerabilidad por efectos del río Esmeraldas. ¿Hay alguna recomendación para el caso del puente en Tatica y en Esmeraldas? El M-TOP va a asistir y pues las recomendaciones que tendrán que darse desde el informe técnico y la intervención por parte del gobierno central. Ingeniero, la isla de Vargas Torres también a lo mejor hay que tomar algún tipo de precauciones porque está aumentando el calor de agua, incluso desde el río Blanco, todos estos afluentes. Pianguapí, Isla Luis Vargas Torres y Roberto Luis Cervantes están en estos momentos en observación por el sistema de alerta temprana. Que ya ha empezado a funcionar. Sí, de hecho por eso es la información que estamos proporcionando, son los niveles y con eso probablemente podemos tomar decisiones en lo referente a evacuación por el cuerpo de bomberos y otras instancias. Acabamos de cumplirse siete años del gran terremoto también del 16 de abril. Sí, el terremoto del 16 de abril ha generado algún problema básicamente en la parte afectiva de muchos porque se afectaron las viviendas, se afectaron las personas y con ello tuvo mucho que ver. Son 670 fallecidos, muchas personas heridas y atención a las viviendas. En algunos casos no se generó esa intervención por parte del Ejecutivo o por parte de algunas instituciones. Hay que entender que 200 viviendas se entregaron en Wisnes, 240 se entregaron en el sector de Chamanga. Pero claro, hubo también familias que no fueron atendidas dentro de sus viviendas que generaron colapso. Todo ello trae consigo afectaciones. No, lamentablemente no hemos aprendido mucho de aquello. No quedó una ordenanza cuando debió haberse dado sobre edificaciones. La conciencia de la población se ha ido olvidando de temas de riesgo, lamentablemente, sobre lo que pudo haber sido para quedar establecido en la retina del esmeraldeño que no debemos hacer porque quedó claro de que si construyo mal, lamentablemente los resultados estarán consigo allí. Entonces, para algunos es mucho más difícil quienes hemos perdido familiares y para otros también que perdieron todo y que lamentablemente no han podido recuperarse. Y ahora, el gobierno central, el 26 de marzo de 2023 y después los días, se estableció que la gente que no tuvo el apoyo en el 16 de abril de 2016, iban a tener sus casas. Lamentablemente no hemos tenido la respuesta requerida. Gracias.